No entendemos los tiempos de Dios, pero también no hemos entendido las fiestas del Señor, en el cual el Nuevo Testamento dice que son sombras proféticas de cosas por venir. Las profecías en las fiestas del Señor, presentado por Michael Ruth. Shalom. Les habla Michael Ruth de los Jardines Arqueológicos de Lofel, en el monte del templo, en el monte Moriah, en Jerusalén. Este es el monte mismo en el que Zacarías, el antiguo Kohen, un sacerdote de Israel, entró en el lugar sagrado con el fin de quemar incienso en el día solemne de Shavuot o Pentecostés. A la derecha del altar del incienso, apareció el ángel Gabriel y anunció que la anciana esposa de Zacarías tendría un hijo. Yohanan Ben-Zakaraya, conocido como Juan el Bautista en Occidente, era un niño resultado de un milagro, que nacería una mujer demasiado mayor para concebir. Yohanan fue el escogido por el Todo-Poderoso para preparar el camino del Mesías que había de venir. Su primo, Yashua, que había nacido exactamente seis meses después que él, fue resultado de un gran milagro aún mucho mayor. Tanto Sara, la esposa de Abraham, como Elisheba, la madre de Yohanan, concibieron mucho después de que se le cerrase la matriz por avanzado de su edad, pero Miriam, la prima de Elisheba, concibió siendo virgen, pues la simiente de esta mujer no se contamaría con el linaje humano. El Redentor sería, literalmente, el hijo del Dios viviente. En este episodio, seguiremos un ligero desvío por el desierto de Judea, con el fin de seguir al profeta que anunció al mundo la venida del Mesías, la primera vez como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Únase a nosotros en el estudio de televisión del Estel Someral, donde esta presentación multimedia sobre las profecías en la fiesta del Señor, fue grabado por el Club de la Profecía. Si han estado ustedes con nosotros desde el principio de esta serie de 26 partes, ya han completado ustedes Profecía Bíblica 101. Y ahora estamos investigando el futuro cumplimiento de la fiesta del otoño del Señor. Esta es Profecía Bíblica 201. Y ahora, veamos el episodio número 17 de la serie de 26 partes sobre las profecías de la fiesta del Señor. Preparad el camino del Señor. Las Escrituras dicen que se crió y que vivió en el desierto, alejado del pueblo. Y vemos además que el Señor mismo, como dice en el capítulo 23 de Mateo y también en Lucas, cuando está reprendiendo a los dirigentes religiosos, les dice, Así recaerá sobre vosotros toda la sangre justa que sea derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, a quien matasteis entre el templo y el altar. ¿Quién es este Abel? Sabemos quién es Abel. ¿Quién es este Zacarías? Es literalmente el padre de Jehanan ben Zacarayan, Juan el Bautista. Porque recuerda que era Zacarías el que debía servir en el templo, por lo que debía ir al templo, y los antiguos escritos judíos indican lo que le sucedió al padre de Juan. Y vemos el motivo por el que Juan se crió en el desierto, comiendo langosta y miel salviastre, viviendo de la tierra, aunque no era granjero, permaneciendo allí afuera hasta que Dios le dijo que debía de hablar. Y Juan permaneció en el desierto junto a Jordán, y ni siquiera se acercó a donde se encontraba el gobierno romano, encargado de los asuntos y controlando todas las cosas. ¿Por qué? Porque cuando los astrónomos caldeos vinieron de Babilonia, trayendo consigo regalos de oro, incienso y mirra, Herodes les informó que hallarían al Mesías en Belén. Porque eso fue lo que le habían dicho los escribas. Pero entonces, los astrónomos caldeos fueron advertidos por el Señor y regresaron a Babilonia por otro camino. Herodes se puso furioso. De modo, quiso matar a todos los niños de unos dos años de edad, según el tiempo que había adquirido con diligencia de los sabios, en toda la tierra montañosa de Judea, en toda la nación de Israel, cual es el primer candidato a ser el Mesías. No es Jesús, que nació de manera oscura, siendo los únicos que se enteraron de ello un puñado de pastores, que acudieron al Sukkot, el primer día de la fiesta de Sukkot, cuando nació el Mesías. A pesar de lo cual, dice que cuando Zacarías dijo esas palabras, el pueblo se maravilló y dijo, ¿Quién pues será este niño? Y hubo un gran estruendo por toda la región montañosa. El niño que era un milagro de este anciano sacerdote y su anciana mujer, al final de sus días, todo el que se había marchado del monte del templo en Pentecostés, en ese Shavuot, había dicho, ¿Qué está pasando? Sabía que algo había sucedido en el templo y nueve meses después nació aquel niño lleno del Espíritu Santo de la matriz de su madre y ya me dirás, ¿Quién crees que es el primer candidato a ser el Mesías en la tierra de Israel? Era el hijo de Zacarías y de Elisheba. Y cuando Zacarías ascendió de nuevo al templo después del nacimiento del niño para cumplir con su obligación en el curso de Abías era la época de Hanukkah. Y cuando ascendió allí, según los antiguos documentos judíos, lo que sucedió fue que, al subir la guardia del templo, le preguntaron, ¿Dónde está tu hijo? A lo que él contestó, ¿Cómo voy a saberlo? Estoy aquí cumpliendo con mi obligación según el curso de Abías, tal y como instruye la Torah. Estoy seguro que debe estar con su madre. Ellos ya habían estado en su casa y Elisabet no estaba allí, ni Juan tampoco. Zacarías les dijo que fuesen al desierto y cuando lo hicieron, no pudieron encontrarles. Los soldados no los pudieron encontrar de modo que regresaron al templo para buscar a Zacarías. Cuando llegaron allí, sucedió que el Mesías dijo, Así, así recaerá sobre vosotros toda la sangre justa que se ha ramado sobre la tierra, de la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías a quien matastece entre el templo y el altar. Cuando Zacarías estaba cumpliendo con su obligación como sacerdote, entraron y entonces le mataron, le cortaron con la espada y murió entre el altar y el lugar sagrado. Era por eso que Juan vivía en el desierto. Por eso era porque no se movía entre personas de la buena sociedad. Cuando Dios se lo mandó, regresó y comenzó a hablar diciendo, Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero viene uno más poderoso que yo, de que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él lo bautizará, Migba, en Espíritu Santo y fuego. Y cuando el Mesías acudió a él, fue cuando dijo, Espera un momento, ¿vienes a mí para que te bautice? Yo necesito ser bautizado por ti. No dijo, necesito que tú me bautices en el agua. Pues sabía que el Mesías habría de venir para bautizar con el Espíritu Santo. Y este profeta, que estaba lleno del Espíritu desde el vientre de su madre, sabía que necesitaba ese bautismo del Espíritu que el Mesías había venido a traer. El primer bautista deseaba el bautismo del Espíritu Santo. A pesar de lo cual, el Señor le dijo, Espera, permítelo ahora, porque así conviene que compramos toda la justicia. Y durante el ministerio del Señor, nunca bautizó a nadie en agua, ¿verdad? Dice que sus discípulos lo hicieron, pero él nunca lo hizo. ¿Por qué? Porque vino a bautizar con el Espíritu Santo. Y vemos que en Shavuot, el día pentecostés, que concluye la fiesta de la primavera del Señor, ese fue el día en que el Mesías bautizó a sus seguidores con el don del Espíritu Santo, la fiesta de Shavuot, la fiesta de pentecostés que concluye en la fiesta de la primavera. Hacía solo unos días que se había reunido con sus discípulos en la ladera del Monte de los Olivos y les había dicho que debían de esperar en Jerusalén. Contando el homer de los Bikurín, la ofrenda de los primeros frutos, estaban contando el homer los 50 días antes de pentecostés y mientras lo contaba, debían permanecer en Jerusalén justo donde estaban y cuando acabasen de contar el homer, debían ir al templo las horas de la oración. La casa de oración era donde se reunían todos los días. Fue durante este periodo de tiempo, durante esos 10 días que de hecho estuvieron en Jerusalén, dice que se alojaron en un aposento alto, que era donde dormían los hombres. Y las mujeres no entraban en el aposento alto, no dormían allí, ni irían allí, pues es donde estaban los apóstoles, donde residían. Pero estaban cada día en el templo. Y allí es donde aquel día solemne de Shavuot, estaban sentados en el templo durante las horas de la oración, cuando oyeron un sonido, un estruendo del cielo como un viento recio que llenó toda la casa, toda la casa donde estaban todos sentados, era la casa de oración. No estarían sentados en un momento en ese momento, sino que estarían en la casa de oración. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Lo que vieron fue la columna de fuego que descendió y separó Israel del ejército de Faraón. Vieron la columna de fuego que guió a Israel por el desierto y vieron la columna descender y posarse sobre todos aquellos discípulos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y sucedió en el templo tal y como el Mesías dijo, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos para todos cuantos el Señor Dios llame. Y debían ser testigos con ese poder del Espíritu Santo debían ser testigos de Él ante los judíos ante los samaritanos y hasta lo último de la tierra pero primeramente al judío y fue así como todo comenzó aquel día de Chavuot el día de Pentecostés y fue allí donde sucedió el dicho de Juan el Bautista Él el Mesías o bautizará con el Espíritu Santo y fuego. El día solemne de Chavuot puso fin a las fiestas del Señor y fue así como sucedió la danza de aquel que habría de ser atravesado sucedió en la mañana de ese día solemne de Chavuot. La danza de que traspasaron está representada por un bailarín levítico que entró en el templo tocando una flauta con cinco agujeros y al soplar el aire a través de la flauta y tocar esa canción empieza la alegre celebración mientras él baila por las calles de Jerusalén hasta el monte del templo. Y es así como el flautista viene a ser la imagen del Mesías al que atraviesan con cinco agujeros en sus pies sus muñecas y su costado la combinación fue el poderoso sonido del viento que representa al Mesías tocando su cántico de victoria soplando a llenar a sus discípulos con el Espíritu Santo es el cumplimiento de la fiesta de Chavuot y esta es la imagen al terminar la fiesta de la primavera Levítico 23 versículos 1 al 21 nos cuenta con detalles la fiesta de la primavera y justo al concluir la fiesta de primavera en el versículo 21 hace una afirmación cuando seguéis la miez de vuestra tierra no cegaréis hasta el último rincón de ella ni espigaréis tu ciega para el pobre y para el extranjero la dejarás para el gentil yo el Señor vuestro Dios esa es una afirmación un tanto extraña para hacerla después de haber detallado la fiesta de la primavera del Señor y luego dice en inmediato habla el Señor a Moisés y dijo habla los hijos de Israel y diles el primer día del séptimo mes tendréis día de descanso Shabbat una conmemoración al son de trompetas para pasar luego a la fiesta del otoño porque es esta afirmación algo que se haya completamente fuera de contexto a que se debió que entre hablar de la fiesta de la primavera y explicar la fiesta del otoño se haya esta afirmación acerca de que cuando se espiguen la tierra no cegaréis hasta el último rincón de ella la dejarás para las viudas los huérfanos para los pobres y para los gentiles yo soy Yahweh tu Elohim no está fuera de lugar está ahí cada una de estas cosas es un ensayo un ensayo de las fiestas del Señor y vamos a ver que Dios hizo provisión para los gentiles justo después de la fiesta de la primavera vamos a verlo al hacer Dios esta provisión para siempre aquí tenemos este versículo y es la provisión de Dios para los gentiles puesto que hay siempre una provisión para los gentiles en toda la Torah y vemos aquí la primera vez que esto se menciona lo hallamos en el libro de Ruth en este libro vemos a Noemi y a su marido y a sus dos hijos marchándose de Belén donde vivían lo cual sucede durante una época de sequía en la tierra de Israel descienden a la tierra de Moab y allí los Moabitas son adoradores de Kemos o Shemosh es un es el mismo Dios Molech de los Amonitas Kemos y Molech eran ambos dioses de la prosperidad a los que adoraban durante el solsticio de invierno eran dioses hechos de hierro que estaban huecos por detrás de modo que atizaban a Kemos con leños convirtiéndolos en un Dios rojo como las cerezas para luego coger a sus bebés y colocarlos en las manos de Kemos incinerando a los bebés el 25 de diciembre que es cuando celebran la misa infantil de Kemos luego enterraban las cenizas de aquellos bebés en diferentes lugares de los que se han encontrado durante las excavaciones arqueológicas en estas regiones allí fue a donde se marcharon a vivir entre los Moabitas y cuando descendieron allí los dos hijos de Noami tomaron mujeres para sí mismos buscaron esposa entre las hijas de los Moabitas y conforme a la costumbre aquellas muchachas Moabitas entraron a formar parte del hogar de Noemí y su marido y es allí donde vivieron juntos en la tierra de Moab al pasar el tiempo se murieron el marido y los dos hijos de Noemí y Noemí tenía el corazón destrozado diciendo que Dios la había tratado con mano dura y que iba a regresar a su tierra volviendo a Belén porque sabe y esta afirmación se encuentra en la Torah que siempre tiene derecho como una viuda pobre al salir a los campos a espigar en las esquinas de los campos de modo que llamó a sus hijas a sus nueras y le habló a Orfa y a Ruth diciendo No tengo más hijos en mí No tengo más y soy una anciana Dios me ha tratado con amargura y me voy a ir a la tierra de Israel a regresar a vivir entre mi pueblo Así que les concedió a Orfa y a Ruth la oportunidad la liberó de su responsabilidad para con ella como sus nueras y les dijo Regresad a vivir en la casa de vuestros padres Casados y prosperad y Orfa lloró porque no quería marcharse Estaba destrozada por las circunstancias pero regresó a vivir entre los paganos entre los moabitas en la tierra de Moab Pero Ruth quien había entrado en el hogar y había disfrutado de aquella familia que procedía de la tierra de Israel que guardaba la Torah que guardaba las fiestas mientras ella vivía entre ellos en aquel momento cuando Noemí le dijo que podía regresar y vivir entre aquellos gentiles que adoraban a Achemosh dijo Por favor por favor no me pidas que me vaya donde quiera que tú vayas iré yo si vas a ser una pobre viuda en la tierra de Israel por favor déjame ir contigo tu Dios será mi Dios tu pueblo será mi pueblo no quiero regresar y volver a vivir entre estos idólatras quiero al Dios de Abraham de Isaac y Jacob quiero conocer a ese Dios quiero que tu pueblo sea mi pueblo así que Noemí se llevó a Ruth y regresaron a Belén en la época de la cosecha de la cebada en la primavera del año así que ahora Ruth una gentil llega a la tierra de Israel la Torah dice que hay una ley en la tierra de Israel una ley para los israelitas y la misma ley se aplica a los gentiles si tú quieres vivir en la tierra de Israel en este caso esta es la Torah y estas son las instrucciones que debes seguir en la tierra de Israel todo el mundo vive conforme a las mismas normas de modo que eso era lo que se esperaba de ella como gentil la provisión consistía en que podía salir a las esquinas de los campos que no se habían cortado porque las instrucciones específicas aquí son que no se deben cortar las esquinas de los campos debían redondear las esquinas de los campos y se dejaba esa parte para la cosecha para los pobres y los gentiles de manera que por ser Ruth gentil tenía la autoridad de la Torah para los campos de que era el propietario Boaz podía ir y espigar de las esquinas del terreno Ruth acuda diario a los campos y Noemi que es ya un anciano se queda en la casa mientras Ruth hace el trabajo al hablar Ruth con las gentes Boaz ve que aquella mujer gentil tenía la Torah escrita en su corazón no era que estuviese obligada sino que deseaba seguir las instrucciones de Dios ella dijo quiero que tu pueblo sea mi pueblo y que tu Dios sea mi Dios no se sentía satisfecha sencillamente con ir a las esquinas del campo y espigar yendo tras los cegadores y recogiendo las semillas individuales metiéndolas en su delantal ella quería ser parte del pacto por lo que Boaz vio a una mujer virtuosa entre los gentiles de modo que llamó a sus cegadores y les dijo cuando os vayáis del campo hacer que Ruth se acerque y recoja todos esos montones de cebara haciendo que extienda su delantal y vosotros haréis que caigan todos esos montones sobre él dejadla que se lleve lo que ella quiera podrá dirigirse a donde vosotros estéis cegando en medio de los campos ella podrá pisotear esa cebara saliendo y cogiendo lo que quiera Boaz el propietario de la tierra el pariente redentor vio en Ruth aquella mujer gentil una mujer en cuyo corazón ya se había escrito la Torah y la amó tomando una esposa de los gentiles el pariente redentor tomó una esposa de entre los gentiles y esta Ruth podría haberse sentido satisfecha sencillamente con recoger las semillas alrededor de las esquinas del campo cosa que la Torah la autoriza a hacer pero su corazón deseaba participar y injertarse plenamente en Israel debido a ello el pariente redentor se casó con esta mujer gentil que se convirtió en la bisabuela del rey David y que con el paso de los años se convirtió además en antepasada del mesías mismo según el linaje de María eso es lo que Dios ha colocado aquí como ensayo para que nosotros podamos ver los evangelios de nuevo también vemos que en los evangelios después de la fiesta de la primavera es cuando el señor va hacia el norte deja a Jerusalén para ascender hacia Galilea y está a unos 36 kilómetros al norte de la ciudad de Jerusalén yendo a la ciudad de Shechem que se encuentra justo en la parte inferior del monte Jerisín el monte Jerisín es Harbarak la montaña de la bendición sobre la cual los samaritanos habían construido un templo incluso hoy hay unos 600 samaritanos viviendo en la cima del monte Jerisín pero el señor está junto al pozo de Jacob en hasta afuera de la ciudad manda a sus discípulos a comprar provisiones y cuando lo hace sale una mujer de Samaria y comienza a sacar agua del pozo y él le dijo mujer dame agua para beber y ella le dijo como tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer gentil mujer samaritana porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí y él le respondió si supieses quien te está pidiendo de beber tú le pedirías y él te daría agua viva esta es una realidad incluso hoy en día que los judíos no se tratan con los samaritanos a qué es debido a esto empezó en la época de las 10 tribus del norte bajo la dirección de Jeroboam cuando se separaron de las dos tribus inferiores de Judá Benjamín y la mayor parte de los levitas Rehován el hijo de Salomón supervisaba y era el que gobernaba las tribus inferiores Jeroboam separó las 10 tribus del norte debido a la pesada carga de los impuestos que Rehován estaba imponiéndoles y que había mantenido sobre el pueblo tras la muerte de su padre después fue Jeroboam que dijo al separar las aquellas 10 tribus del norte si el pueblo guarda la Torah si la obedecen y celebran las fiestas del señor si va a Jerusalén a las fiestas en todos sus corazones se reunirán con sus hermanos y yo perderé mi reino de modo que decidió que en lugar de tener las fiestas en el séptimo mes el mes del sábado lo cambiaría para celebrar las fiestas en el octavo mes y luego erigió dos carneros de oro uno en Dan y otro en Betel y dijo esos son los dioses que los sacaron de la tierra de Egipto entonces lo que aquellos hicieron fue dejar de lado la fiesta del señor dejar de lado el sabat y Dios dijo queréis vivir como un puñado de idólatras voy a cegar vuestros ojos y vais a quedar dispersos entre los gentiles os convertiréis en muchas naciones vuestros ojos quedarán cegaros hasta que produzca la plenitud de los gentiles de manera que por causa de los pecados de Jeroboam por haberse dedicado a adorar a otros dioses y haber dejado de lado la fiesta del señor de diez tribus del norte quedaron dispersas por toda la faz de la tierra Michael Ruth regresará en tan solo unos momentos el periodo de tiempo entre las fiestas del señor de primavera y de otoño se acentúan en Levítico 23-22 como la provisión para los gentiles permitándoles espigar en las esquinas de los campos siempre ha existido provisión que ha hecho posible que los gentiles participen en la bondad del todo poderoso y tal y como indica el evangelio las buenas nuevas del libro de Ruth los gentiles disponen de un acceso mucho más directo Ruth dejó atrás a sus dioses paganos aceptando la constitución de la tierra de Israel la Torah que es la ley que le daba derecho como gentil a espigar en los campos Boaz que tenía la autoridad necesaria para redimir la tierra que había quedado en la muerte de un pariente cercano se fijó en la virtuosa Ruth y al final el redentor se casó con Ruth esta gentil que con anterioridad había adorado al dios pagano del sol se convirtió en la abuela del rey David mil años después una mujer samaritana conoció a Yahshua el nieto del rey David junto a un pozo de agua en las afueras de Sheken lo que sucedió junto al pozo habría de cambiar el curso de la historia de los samaritanos y lo que él profetizó revelándose primero a sí mismo a los gentiles como el redentor mesiánico habría de cambiar el curso de la historia en todo el planeta el hijo de David vino la primera vez para cumplir la fiesta de la primavera del señor para que los gentiles pudiesen ser redimidos y pudiesen formar parte de la casa de la fe como si hubiesen sido parte del linaje de Israel les invitamos a que se unan de nuevo a nosotros y vean el episodio número 18 de esta serie de 26 partes sobre las profecías de las fiestas del señor no ignoréis esto este es Michael Ruth desde Jerusalén deseándoles shalom paz les veré cuando se aclare el humo de las fiestas de las fiestas de las fiestas ¡Gracias!